¿Cuántos de nosotros tomamos tan en serio un pensamiento? ¿Y ese pensamiento te destruye tu día o construye tu día? Un pensamiento es externo, no es nosotros. Y lo creemos tanto, y lo hacemos parte de nosotros, y se convierte en que mi mente está comprada, adquirida, por todo lo que he construido en mi vida. Nos entra un pensamiento que es externo, no es nosotros. Y nos lo ponemos, y lo creemos, y nos hace temblar, y nos hace enojarnos. ¿Cuántas veces nuestra mente se deja ir, 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 y creamos algo que no es real? No me saludaste suficiente, no me trajiste el regalo que pensaba que me ibas a traer, no me avisaste que ibas a llegar, todos los malos entendidos de los cuales vivimos y no podemos perdonar uno al otro, cuánto mi mente ya lo hizo, y a cuánto mi mente ya hizo un monstruo de esa persona, y todo es externo.